en el capítulo del día de hoy número 17 del señor de los cielos 9 veremos una reunión bastante interesante entre el cabo y al faro así es recordemos que al faro creía que él iba a viajar a cancún para encontrarse con el cabo y ver de qué manera estos podrían tener un acuerdo podrían hacer negocios con tal de acabar con aurelio casillas y su gente es lo único que le interesa al faro el billete y acabar con aurelio casillas no que le ha estado perjudicando su carrera durante hace varios años no asimismo vemos que jaime rosales le marca al faro para decirle que todo ha cambiado y que el cabo cambió las condiciones ya no va a ser aquí en cancún ese cabrón del cabo se dirige para la ciudad de méxico para el df así que atento porque él te va a marcar él va a proponerte la ubicación y va a quedar contigo con tal de ver de qué manera pueden hacer negocios yo te digo al faro esto va a ser algo interesante para ti te puede convenir este el único que quieres acabar con los casillas y que le des uno que otro nombre de los enemigos más fuertes que tienen casillas actualmente para ver de qué manera todos pueden o puedan hacer un complot puedan hacer un equipo para ahora sí dar casa a la cabeza de aurelio casillas sin tener ningún problema y sin fallar como siempre así que ahí te encargo de verdad al faro esto va a ser algo importante para tu carrera yo te lo digo no ya sé que conmigo así son y ahí están los negocios el cabo se dirige a la ciudad de méxico y en cualquier momento te va a marcar te va a dar una ubicación y quiero que te dirijas hacia allá y bueno así mismo vimos que al faro empezó a decir que si puede llevar a dalila y todo ese tipo de cosas pero jaime rosales le dijo que no que eso es una mala idea puesto que el cabo no no se va a resistir a dalila y las cosas pueden terminar feas no y si como les digo amigos el cabo ya se dirige a la ciudad de méxico y en el capítulo del día de hoy veremos una reunión entre al faro y el cabo estos dos van a ser negocios al faro al final de cuentas le va a revelar al cabo que ricardo almenar es uno de los uno de los enemigos actuales de aurelio casillas así mismo también le va a decir que que belén va a formar parte de todo esto también en algún punto se van a dar cuenta porque belén va a mostrar su 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 colmillo no y ya teniendo al mismísimo ricardo almenar fuera de la cárcel pues estos dos tanto belén como ricardo almenar se van a unir contra aurelio casillas aunque belén quiere prácticamente actuar por su cuenta no así que veremos qué es lo que va a pasar de igual manera en algún punto como ya se los he dicho antes belén y el cabo se van a unir contra aurelio casillas así que atentos amigos eso se va a poner bastante interesante y atentos porque porque aurelio casillas está contra las cuerdas de momento este no está en su mejor momento puesto que rutila no está con la familia rutila está por su cuenta aunque en el capítulo del día de hoy veremos al mismísimo ismael encontrar a rutila tal vez la convence no de regresar a casa o de unirse a su equipo junto a felina y a diana para matar al cabo a espaldas de aurelio casillas o así mismo aurelio pues va a estar este de bastar no sé como ya les dije no está en su mejor momento imagínense que sí que el mismo ismael termina actuando espaldas de su padre no con felina con rutila y con diana y en algún punto por tratar de actuar sin sin la autorización de aurelio casillas todo le salga mal y alguien termine muriendo terminen afectados y de esta manera los terminen capturando a todos y aurelio casillas tenga que sacrificarse por su familia todo esto puede pasar y todo por la terquedad del mismo ismael no que no respeta la autoridad de su padre y que quiera actuar por su por su propia cuenta dar ideas tener parte del mando así que todo esto todo esto se va a perjudicar no ya que van a terminar perjudicándose a la familia en general pero bueno amigos hay que estar pendientes al capítulo número 17 del día de hoy los quiero atentos y activos y y